En Panamá el deporte que más fanáticos mueve es el béisbol. A continuación te presentamos los escenarios más modernos, grandes e icónicos que han sido dedicados al deporte nacional del país. Glorias Deportivas Baruenses Este estadio es conocido como la Casa de los Occidentales. Está ubicado en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. Su última remodelación se entregó en 2020. Actualmente cuenta con una capacidad para 4.000 espectadores. Es la Casa de Chiriquí Occidente en la Fede Béis. Ramón Canteras El hogar de la Leña Roja está ubicado en Aguadulce, provincia de Cocle. Fue inaugurado en 1955. Su estructura actual fue entregada en julio de 2020. Actualmente cuenta con capacidad para 4.500 personas. Es la Casa de Cocle en la Fede Béis. El hogar de la Leña Roja está ubicado en la Fede Béis. Calvin Byron El hogar de los tortugueros, también conocido como el Nido de la Tortuga. Está ubicado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Originalmente conocido como el Estadio El Empalme, acoge juegos de béisbol menor y mayor desde 1972. Fue demolido en 2016 para ser reconstruido y reabierto en 2019. Actualmente tiene una capacidad para 4.500 personas. Es la Casa de Bocas del Toro en la Fede Béis. Es la Casa de Bocas del Toro en la Fede Béis. El hogar de la Berraquera está ubicado en Chitré, provincia de Herrera. Se inauguró en 1949. Su estructura actual data de 2009. Actualmente sufre una remodelación que involucra la construcción de una nueva fachada, techo, butacas nuevas, sistema de riego, drenajes nuevos, dormitorios, clubhouse, entre otros sistemas y facilidades. Esta remodelación finalizará en 2021. Cuenta con capacidad para 5.000 espectadores. Es la Casa de Herrera en la Fede Béis. Y de los Toros de Herrera en la Fede Béis. Roberto Mariano Bula. La Casa de los Bip Bip está ubicada en la ciudad de Colón, provincia de Colón. Fue demolido en 2018. Hasta el momento no ha iniciado su reconstrucción. El proyecto forma parte de la renovación de la ciudad y de varios otros coliseos deportivos de Colón. Cuando esté listo, tendrá una capacidad para 5.000 fanáticos. Es la Casa de Colón en la Fede Béis. Roberto Flacobala Hernández. Fue inaugurado en 2019 para reemplazar al Estadio Olmedo Solé como el nuevo hogar de la fiebre naranja. Cuenta con capacidad para 7.000 personas. Es la Casa de los Santos en la Fede Béis. Y la de los Astronautas de los Santos en la Pro Béis. Juan de Móstenes Arosemena. El Coloso de Cabo Verde se ubica en el barrio de Curundú, ciudad de Panamá. Se inauguró en 1938, siendo este un ejemplar importante de la arquitectura de su época. Actualmente se encuentra en un proceso de remodelación que comenzó en diciembre de 2016. Lastimosamente ha presentado numerosos retrasos y reveses. Cuando esté completo, la antigua Catedral del Béisbol Criollo contará con una capacidad para 7.500 personas. Omar Torrijos. También llamado el Hogar de los Indios. Este estadio está ubicado en Santiago, provincia de Veraguas. Su historia se remonta a 1950. Su estructura actual data de 2009. Cuenta con una capacidad para 7.500 fanáticos. Es la casa de Veraguas en la Fede Béis. ¡Suscríbete al canal! Kenny Serracin Kenny Serracin Está ubicado en David, provincia de Shiriki Fue fundado en 1956 Su estructura actual fue abierta en 2018 Tiene una capacidad para 9000 personas Es la casa de Shiriki en la Fedebase Y la de los federales de Shiriki en la ProBase Mariano Rivera En la chorrera provincia de Panamá Oeste Se localizará el nuevo hogar de Los Vaqueros Reemplazando el Justino Salinas Que se encuentra en remodelación Este nuevo estadio contará con una capacidad Para 10.000 espectadores Para 2024 será la casa de Panamá Oeste en la ProBase Rotkaru El Coloso de Cerro Patacón Se encuentra en la ciudad de Panamá Es el principal y más grande estadio de béisbol en el país Hasta el momento Fue inaugurado en enero de 1999 Con capacidad para 27.000 fanáticos Es la casa de Panamá Metro en la Fedebase Casa de las Águilas Metropolitanas en la ProBase Y casa de la Selección Nacional de Béisbol de Panamá La Cámara de Panamá La Cámara de Panamá La Cámara de Panamá Gracias por ver el video.